ya nació el hijo de jeremy y audrey rollo y se han mostrado las primeras imágenes de él y todos los datos esta noticia la dieron a conocer hace unos minutos mostrando a su nuevo hijo para empezar es un niño nació el día de ayer 8 de noviembre del 2021 a las 6 32 de la mañana pesando 9 punto 1 libras que vienen siendo unos 4 kilos y midiendo 21 pulgadas que vienen siendo unos 53 centímetros y una de las preguntas que muchos fans se estarán haciendo es si nació con acondroplasia ya que pudiera haber sido y no no nació con acondroplasia audrey y jeremy mencionan a todos sus fans que gracias por estar pendientes de ellos en estos momentos tan importantes y agradecen a dios porque fue una de las experiencias más armoniosas felicitamos a la pareja que desde hace tiempo ya esperaban recibir a su tercer hijo y cabe destacar que muchos fans le atinaron a que sería un niño les dejo todos los vídeos y fotos que hasta este momento han salido de su tercer hijo proposed 성공 welcome to the world little radically ya yUDin need that arm already oh hello Como siempre ya sabes Si te gusta este tipo de videos Házmelo saber Dejando tu me gusta Es decir la manita arriba Y también tu comentario Suscríbete Activando la campana de notificaciones Para que cuando suba video Seas de los primeros en saber Lo que está pasando Recuerda seguirme en mis redes sociales Y checa nuestras listas de reproducción Para que selecciones el contenido Que a ti te guste No olvides suscribirte Y activar la campana de notificaciones Sacamos de 2 a 3 videos por semana Nos vemos en el siguiente video Bye Bye Chau 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 Chau